Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Edy y si no te suscribís a mi canal, te cago a besos. Bien, como verán, ha cambiado la decoración, así que estoy en un nuevo lugar. No, mentira. Me vine a un hotel spa. De alguna manera sí, se llama así o se pretende eso cuando se viene para acá. Está un poco con las luces apagadas porque si yo llevo a prenderlas de arriba, que son las más lindas, directamente mi cara no se ve. Entonces vamos con esta iluminación. Igualmente voy a hacer unos inserts para que se vea cómo es el lugar, etc. ¿Por qué es el motivo? Empezó enero y empezó bastante picante con todas cuestiones burocráticas, etc. Entonces dije, si esto es enero, que todavía no empecé a cursar, lo que va a ser el resto del mes. Así que medio como que todo fue complicado. Primero de enero me pareció un mes larguísimo. Es más, tuve vacaciones y yo es como si no hubiese tenido vacaciones. Este lunes empiezo la facultad. Empiezo una materia acelerada de verano, que son tres veces por día. Te voy a hacer un quilombo. Entonces digo, si yo ya me voy a internar con los textos y con las cursadas y con el laburo y con diversas y lo que sea, dije, voy a parar la máquina. En realidad fue mi vecina porque yo, mi vecina vino un día a casa porque también en mi edificio están pasando cosas donde hay que arreglar, muchas expensas ultra extraordinarias y todo eso. Entonces estaba hablando con mi vecina porque estábamos moviendo justo el techo del balcón que estaba roto, que esto y aquello. Y me dice, Gabriel, vos necesitas, empecé a irte un fin de semana a algún lado porque si no vas a morir. Yo dije, la verdad que tiene razón. Yo iba a mi vecina y empecé a googlear lugares, que se yo. Y después dije, pará, ¿mi hermano no trabaja en turismo? Listo, genial. Le escribo a mi hermano. Mi hermano al toque me tiró dos opciones. Me iba a tirar más opciones y yo le digo, pará, ¿cuál es la opción donde no me rompan las pelotas? Porque un hotel que me había dicho tenía más grande, tenía más gente y el otro menos gente. Claramente me vine a que tenía menos gente. De hecho, no hay nadie. Creo que hay una pareja y otra persona más. Me acabo de dormir una siesta de cuatro horas. Eso es un lujo para mí que yo duermo siempre como el ojete, ya sean las noches, las siestas. Ya la postura que yo había tomado de manera radical a fines del que lo había hablé en el balance del 2021 ya es como que listo para encargar este año. Es como que estoy ejecutando esas cosas y obviamente, a ver, yo soy un ser humano. Si yo me pongo más sólida, no digo rígida porque rígida puede ser como más autoritaria, cuestiones que considero que son más sanas para lo que sea. La verdad que, digo, me tengo que poner en esa. Obviamente termino siendo la hija de puta de la película, entonces hay toda una cuestión emocional, una cuestión, todas cuestiones que son consecuencias de eso. Entonces, fue genial porque ayer cuando vengo para acá, yo termino de laburar. En realidad, miren lo que fue ya full esta última semana que yo dije, bueno, llega la hora de almuerzo, me vengo para acá porque la verdad que esto está relativamente cerca de mi casa. O sea, está un tren y un subte de mi casa porque yo tampoco quería, porque me decían, andate a Pilar, que esto que aquello en Pilar, ya viajar a Pilar desde Ballester, que puede ser una cosa directamente de un colectivo, pero no, tenés que tomar un colectivo, tenés que tomar un tren, tenés que... Ya está, ya me estresé. Entonces, mi idea de esto es desestresarme, no estresarme más, porque después tengo la vuelta. Entonces, dije, voy a ir lo más relativamente cerca posible, entonces digo, bueno, si el check-in era a las 3 de la tarde, yo cortaba la una para almorzar, venía a algún bar, me conectaba a Wi-Fi, tenía mi reunión diaria y después entraba acá, hacia el check-in y me ponía a laburar y terminaba laburando acá. Bueno, cuestión que fue un quilombo, terminé una reunión a una y media de la tarde, la otra reunión la tenía a las 2 de la tarde, dije, bueno, tomatelo con soda, terminaba a las 6 de la tarde el laburo, agarré y me vine para acá. Fue genial porque la reserva, claro, yo en el quilombo, a mí mi hermano me había mandado a la reserva, pero las fechas eran para marzo, o sea, las mismas fechas, pero para marzo, porque parece que el primer fin de semana de marzo cae igual que el primero de febrero. Entonces, entramos en confusión los dos. Digo, menos mal que pasó esto conmigo, que nos pasamos en un pasajero. Entre el queme mío y el queme mío, hicimos como una fusión porque yo vi la confirmación y vi el número, pero no vi el mes. Primero que lo tomé con calma, en otro momento yo hubiera sido una persona que explotaba, acá estuve así, y en un momento cuando el pibe me dice, el recepcionista me dice, mira, tenés la misma habitación para mañana y pasado, pero hoy no. Me dice, no sé si querés venir mañana, yo la verdad que otra vez volverme, irme, yo ya la psiquis la tenía en que iba a estar acá el viernes a la noche. Entonces agarré y dije, no, fijate si tenés otra cosa y te pago la diferencia. Le digo, me quedaba durmiendo al lado del piano, o sea, yo ya, como que ya llegué acá. Y algo que me parece que considero que está bueno como para decir, porque vieron que la gente hace quilombo, como se piensa que gritando o insultando a la persona que trabaja, todo eso va a conseguir más cosas. Y es al revés, o sea, cuanto más respeto tenga la otra persona, la otra persona va a ser más considerada con vos. De hecho, yo como persona que siempre trabajé con atención al público, o ahora que atendo a empresa, si vos te enganchas en ese puterío, es peor. Lo único que hice fue quedarme callada y sentada, así como diciendo, mirándole la compu, como diciendo, bueno, ¿vas a accionar o no vas a accionar? Y eso me hizo acordar porque hace poquito en la reunión de diverses a las que están invitades todos los meses, este febrero va a ser el 19 de febrero, en Puticlub, que es ahí en donde estaba Fluxbar, ahí en Marcelo Tealveal, 980 en Cava. Nos había pasado que el mes anterior habíamos ido a Maricafé, Maricafé es el lugar donde tiraron en el almohadón prendido fuego, etc. Bueno, cuestión que llegamos y supuestamente el dueño nos iba a reservar mesas. Las mesas no estaban reservadas, encima fue un día de esos días de sudestada que llovía a cántaros, y mi compañera estaba como diciendo, estaba como enojada, ella en otros momentos me hubiera enojado y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar acá. Yo estaba toda con un vestido tornasolado, imagínense que la presencia se iba a notar de alguna manera, o yo te ocupo la mitad del café y vos como mozo o lo que sea, va a llegar un momento en que se sienten a la gorda porque no puedo trabajar. Entonces de esa manera vos haciendo bulto conseguís más cosas, como diciendo, pará, acá hay una persona, es el elefante en la habitación, como dicen los Yankees, bueno, lo mismo. De hecho me dijo, vamos a hacer el cambio de habitación y vamos a tratar que sea en el mismo piso. Yo le digo, no, dejá, o sea, es una mochila y un bolsito. Igual me la dejó en el mismo piso, de hecho ahora tengo vista a la pileta, así que de alguna manera me vino mejor. La única diferencia es que esta es un poco más chica así, pero la cama y todo eso es lo mismo. Si sos una pareja que va a venir a culear nada más y no va a salir, pero ni al pasillo, está bueno tenerla grande. Pero si vos sos una persona que viene acá a dormir, que sos una sola persona, etcétera, agarrás y esto te sobra. Si va, tengo el balconcito. Se viene un 2022 bastante importante. Y también hice esto porque la abundancia trae abundancia y otra cosa que repito es decir, no escastimen en ustedes. ¿Está bien? Tampoco digo porque no voy a empezar a hacer esta cosa porque yo he tenido muchos tiempos de carencia de guita, todo es muy difícil, pero nunca dejé en mi vida, siempre era decir, por ejemplo, nunca dejé de tomar clases de baile porque era lo que a mí me llenaba. Entonces lo terminaba haciendo, por ahí me ajustaba en otras cosas, pero terminaba haciendo eso. Entonces, aunque sea puchitos, lo que alcance dentro de los recursos y las posibilidades es sentarse dos minutos y decir qué estoy brindando para otra persona y qué poco me estoy dejando para mí. Eso es fundamental. Y no pensemos, como la otra vez estaba leyendo en Twitter, que es esta cuestión, oh, qué egoísta que es. Ahora lo que es egoísmo se lo llama como self-care o lo que sea. Y no, la verdad no, porque hemos dejado tanto de lado por nosotros por agradar a nuestras parejas, a nuestros padres y todo eso. Y la verdad después estamos todos haciendo fila en el psicólogo o con un estrés galopante o lo que sea. Imagínense yo que soy una persona que me mimo, tengo estos picos de estrés y de ansiedad y todo eso. Imagínense una persona que está dedicada al 200% a cualquier otra persona. Acuérdense cada tanto de hacer como un ping hacia ustedes y decir, bueno, vuelvo a mi eje, a mi centro y decir, ¿qué necesito yo? El encuentro con uno mismo es, pero hiper necesario. No sé, váyanse a la plaza a leer un libro. O sea, no necesitan gastar plata para tener su encuentro. Yo voy al río a tomar mate, por ejemplo, y me quedo mirando la nada misma, no importa. Pero hagan esas actividades. Mucha gente piensa que es patético hacer cosas a solas, nada que ver. Eso es, los dos primeros minutos, porque es un mandato y después agarran y hacen lo que es el escándalo a los jefes. Entonces, bueno, voy a seguir disfrutando de esta absolutez. Ahora me voy a ir a comer con mi hermano. Y, bueno, es eso. Nada más quería hablar. Hoy no fue catarsis, claramente, porque es como que básicamente si hago una catarsis acá soy una hija de puta. Era esto también como para documentarlo, porque en mi canal de YouTube las cosas me sirven para documentar, porque después digo, uy, ¿esto cuánto pasó? ¿Qué sé yo? O, uy, ¿te acordás, Gabriela? Cuando te hiciste tu momento para irte a un hotel, bueno, ¿y por qué no te vas ahora que estás hecha mierda? ¿Qué sé yo? Entonces también como que me sirve a mí como recordatorio. También como cuento cosas de mierda, también quiero contar cosas tan buenas y que también como hábito tomemos esta costumbre de decir, che, si me quejo tanto y algo bueno te tiene que pasar en la vida. O si no te pasó algo bueno, no sé, tratar de buscarlo o enfocarte y decir, bueno, quiero contar cosas buenas también. Ah, y la atención excelente, o sea, yo venía con esta cosa a decir, uff, ¿cómo me van a tratar? Pero la verdad que nada, nada, soy una persona, soy un ser humano más, estoy acá, voy, me preguntan cosas, nada más que palabras de agradecimiento. Esto ha sido todo por hoy, que tengan un muy feliz fin de semana.